Vamos a factorizar la siguiente expresión. Primero vamos a analizar si hay algún factor común, a ver, algo que se repite en ambos. Aquí hay u, acá no hay u. Aquí hay v, acá no hay v. Aquí hay t, acá no hay teon. Entonces no hay factor común, ninguna variable se repite en acá ni en acá, ¿no? Ahora los números, 49 y 144, ¿tendrán algún factor en común? El 49 tiene séptima, 144 no tiene. No tienen ningún factor el uno con el otro. Entonces, como vemos dos factores y una resta, ya podemos pensar en utilizar esta propiedad, que es la diferencia de cuadrados. En la cual primero va la resta, así el m va primero acá, entonces en la resta también va el m primero. Y acá la suma, m más n. Ahora sí. Entonces, todavía no sabemos quién es m, ¿no? Porque tenemos que tener un exponente 2 a todo esto, entonces vamos a ir preparando eso. Por ejemplo, el 49. ¿Qué número al cuadrado me sale 49? 7 al cuadrado. El u ya tiene su exponente 2, así que lo dejamos tranquilo. Acá todavía falta, ¿no? Acá es p a la cuarta. ¿Cómo hacemos que aparezca su exponente 2? A este 4 se le descompone en 2 por 2. Así. 2 por 2 es 4. Me aseguro que aquí afuera está el 2. Menos, 144 es 12 al cuadrado. Ahora acá hay un t elevado a la octava. Y para que aparezca el 2 afuera, lo descompongo con 4 así. 4 por 2 es 8. Me tengo que asegurar que aquí afuera haya un 2. Ahora sí. Para que aparezca este 2 afuera, como acá estos números que se multiplicaban ya tienen un 2. Voy a poner un paréntesis y ese 2 que tienen todos va a aparecer aquí afuera. Entonces acá queda solamente el 7. Queda el u y queda el v cuadrado. De esta forma. Menos. Y acá también, ¿no? Queda el 2 afuera y adentro queda el 12 y el t a la cuarta. Colocamos el 12 y el t elevado a la cuarta. Ahora sí. M y N. M sería lo que está aquí adentro. Y N sería lo que está aquí adentro, ¿no? Comparando. Ahora sí. Aplicamos la propiedad que está acá, ¿no? Primero se pone paréntesis, como dice acá. Ahora M menos N. O sea, todo lo que está acá menos lo que está acá, ¿no? Solo lo que está dentro del paréntesis. Primero el M y le vamos a rezar el N, que es 12t a la cuarta. Y al otro lado, lo mismo pero con suma. O sea, todo igual pero con suma. Listo. Entonces ya hemos factorizado esta expresión donde las variables eran el U, el V y el T. Y ahí termina el ejercicio. Listo. Listo. Listo.